Este, nos tocó jugar tres partidos en ese entonces porque jugamos, nos enfrentamos por la Copa Sudamérica para clasificar a la Sudamericana. Olmedo. Olmedo para pasar. Olmedo Nacional, sí. Olmedo Nacional, jugamos dos partidos y uno por campeonato nacional. Les ganamos los tres partidos. Ya el último partido. No, ese Nacional salieron campeones, ¿no? Salimos campeones. ¿2005? Sí, 2005, sí. Claro, el de Almeida. Sí, exactamente. Pero Olmedo también tenía un buen equipo. Nosotros teníamos un buen equipo. Tiene un buen equipazo. Y entonces estaba Bagüí, estaba Gordolucho. Sí, pues, y entonces ya el último partido, ya Luigi me dice, porque yo le digo Luigi toda la vida. Luigi es mi nombre en el barrio. En el barrio, Luigi, 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 Luigi. Entonces Luigi llega y me llega y él mantaba picado, ¿no? Es raro, Luigi. Y yo llego en la euforia de que yo hago un gol. Pero no, 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 no. Yo no sé. Lo están matando al que en el barrio le dicen Luigi. ¿Por qué es eso? No, qué malo. Pero ¿por qué? Perdóname. No sé, ¿por qué Luigi? No sé. ¿Cómo no sabrías? Porque ya, por ejemplo, cuando tu mamá te va a poner algún nombre, capaz que le van a poner el chiquito, le van a poner Luigi así. La otra cédula. La otra cédula. Y todo el mundo dice Luigi. Y ya todo el mundo le dice Luigi, Luigi, Luigi. ¿De quién más? Pero no así esa voz sexy, Luigi. Esas son las manos. Esa voz sexy, Luigi. No, Luigi. Tomás. Y entonces, ¿qué pasó, Pedro? Bueno, y entonces, pues, no le agarran mucho. Entonces, ya él llega y me tira la pelota así como en el barrio cuando tú estás jugando mucho, cuando tú estás jugando mucho. Entonces, el man que tú ves que te está viendo la hueva y te la regala. No, escuché. Te la regala para mí. No, lo que pasa es que... Te la deja vos para que él venía. Espérate, espérate. No me puedo parar acá. Sí, sí. Estaba tupido, estaba tupido. Y íbamos perdiendo. Agarrá la cámara y no salió el juzgo. ¿Cómo? Estaba tupido, Luigi. Y íbamos perdiendo y escucho... Yo llevo la pelota, yo llevo la pelota, voy saliendo jugando, pero... ¿Salías jugando? Siempre, siempre. Ahí está la pelota. Llego en la pelota y escucho un grito de acá. Un grito. Escucho un grito de... Porque salí jugando, saqué a dos, de atrás venía. Saqué a dos y escucho un grito de acá. ¿Por qué no le mete? ¿Ya? Qué raro, qué raro que estoy salido. Yo venía por acá, venía por acá, enganché. Mira, mira, mira. Tomá, se la tiro así. Y ahí le fuiste. Cierre. Pero y voy con... Por eso, ahí le fuiste. No, 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 así no juez. Yo voy así como juez. Bueno, esto la quemas, juez. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo voy así como juez. Tenme ahí, ñaño, tenme ahí. No, 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 cuqui, cuqui, no, cuqui. Cuídalo, ñaño. Vamos por la gaza en medio. Ahí está el toro, el toro, el toro. No, pues yo llego rara así. Ya había hecho yo un gol de tiro libre, creo que era. Entonces, ya, ya, o sea, los muchachos estaban picados. Pero pará, pará, Pedrito. Pero pará, te llegué ahí como... No, espérate, yo mismo, yo llego. Y llega el mamá y me dice... Fue peor, fue peor. Me hace así, me la tira, me dice. Cógela. Cógela, me dice, cógela. Y el profe, el profe, el profe me volvía y me dice, dale, Pedro, y este muchacho, ¿cuál es el tema con vos? Dale, métele. Y yo, métele, métele vos. Yo, 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 muchacho, pues, yo, muchacho. ¿No la agarró? ¿No la agarró? ¿Dónde la agarró? Digo que yo... ¿Dónde la agarró? Yo lo coloco en el barrio. Yo lo coloco en el barrio. Yo lo coloco en el barrio. Me dice, agarra, la agarra. El barrio es así. O sea, no es que tú te lleves mal con... No, sino que cuando estás en la cancha, ya desde chiquito te acostumbran que tú cuando estás en la cancha no te llevas con nadie. Ya, entonces él me la regala la pelota. Yo ya sabía, pues, yo dije, ¿a quién te la agarró? Aquí me van a dejar... Pues, yo dije, no, no, mijo, yo no la voy a agarrar. Y yo dije, dale, dale la cancha a esta hermana. Te saco. Ya, sácame si quieres, pero yo no la voy a agarrar. Un muchacho. Y encima, encima, tenía el pelo largo. Tenía la melena. Mejor era que así. Así ya parecía. Te lo prometo, o sea... Nos habían ganado los tres partidos. No sé, coincidencialmente habíamos jugado tres partidos. Tres partidos, o sea, dos por... Dos por su americano. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No me acuerdo cuánto era. No, siempre parejo, siempre parejo, pero, puta, te están dando en el piso ya tres veces. Sí. Ya la cabeza la tenía acá. Sí, pues, y Albi estaba... Y es normal, o sea, es la calentura del partido, pero yo me acuerdo de eso. Yo digo, yo dije... Es más, yo no le estaba haciendo ni cháchara, nada. No, no, yo escuché. Yo serio, él escuchó, pero de otro lado. Salí jugando, saqué a uno, saqué a... Y el otro gritó de acá. ¡Ey, métele! ¿Por qué lo deja pasar? ¡Métele! Ah, métele, enganché. Toma. Ven, méteme tú. Te la regalas. Saltando, que nadie quería coger la... Nada, nadie. Agárralo. Qué raro. Agárralo, agárralo. Todo el punto salchó. Nadie quería coger la... Oye, yo me quedé sorprendido porque fue como cuando tú estás en el barrio jugando con tus panas y tú ya estás picado, ¿me entiendes? Tú, al que agarre la pelota... Del player... Aparte, el hombre iba ahí, le iba a tocar. No, la pelota no decidía. No le iba a tocar, la pelota la dejaste ahí, pero no veía la pelota. La pelota era lo menos que iba a tocar en la pelota. Mira qué coincidencia, yo justamente está aquí Luigi, que me acuerdo de eso. Ahora le vamos a decir Luigi. Luigi, Luigi. Hay que cambiar las plaquetas, ¿no? No, es que en todo el mundo puede esperar a toda la gente en el barrio. Él no lo conoce. Ahora ya cuando ya fue... Una flechita quería Luis.